En este momento Ahora vamos a presenciar por dentro una de las villas Buenos días En este momento Un día En este momento En este momento Puedes quedarse. Bien. Sí, sí. Cierta. Quéworks. Ava de la naturaleza con tres hermanos de Tulu. Qué bonito. Qué bonito está esto. Espérame, a un momento. Cuando usted muera, lo hará. ¿Para qué te van a servir los cuartos? se adaptando, teniendo la oportunidad yo sé que tú tienes que consultar es la vida que te está presentando todo esto, para que tú sepas lo que va a ser con los cuartos ¿tú crees que es relajando? yo me bañé con miel ¿tú crees que es relajando? esto es suerte que es relajando ¿estás a la...? fantastico puedes hacer esto como se puede tener una cantidad de gente un poco de cantidad de gente si no lo hace si puedes venir en señal y salir 10 o 30 días luego 10 o 25 días de noche tan teniendo puedes hacerlo 5 o 6 veces Todo esto que estamos viendo hace tres minutos hacia acá corresponde a una villa de este majestuoso lugar. Seguimos viendo la parte de que consta esta villa, una cosa impresionante, cuánta belleza, cuántas cosas bellas. Aquí estamos viendo la piscina, por supuesto con jacuzzi, todo esto corresponde a una villa. Todo esto, contémplen, increíble señores. Ok, ya vieron lo que significa estar de vacaciones en una villa, aquí en Puerto Plata, Playa Esteban. Ok, seguimos ahorita. Sí, sí. Gracias.